Salones, dormitorios juveniles en Amuebla Más, tu tienda de confianza. Recuerda, no compres a ciegas. Amuebla Más. Arganda del Rey, Avenida de Madrid 56, 91872 9919. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Natalia Sánchez. Dos menos cuarto. Buenas tardes. Detienen en Fuentidueña de Tajo a un guardia civil por matar presuntamente a un hombre tras una discusión de tráfico en la A3. Al parecer, el hombre ha disparado en tres ocasiones a la zona de la cabeza de la víctima, dejándole sin vida. El guardia civil se encontraba fuera de servicio de baja médica por enfermedad común, lo que no le impedía llevar su arma reglamentaria. Tras realizarle el test de alcohol y drogas, ha dado positivo en el consumo de cannabis. Enseguida les contamos más detalles. Antes, repasamos otras noticias en titulares. Continúa abierto el plazo para inscribirse en el séptimo plan municipal de empleo de Arganda del Rey. El objetivo de esta iniciativa es favorecer la reinserción laboral de las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Aumenta en Eurovillas el número de casas ocupadas ilegalmente. Hasta el momento se trata de ocho hogares que, según informa el Ayuntamiento, están controlados por organizaciones mafiosas. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT, un espacio que patrocina Olipes. En la actualidad, un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras, Javier Fernández de Redia? Buenas tardes. Buenas tardes. En carreteras próximas a Arganda del Rey se circula bastante bien, sin incidencias que puedan dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Hoy lunes se mantienen las temperaturas. Se nos presenta una jornada soleada que se mantendrá a lo largo del día. Nos situamos entre los 20 grados de máxima y 7 grados de mínima. De cara a los próximos días, las temperaturas seguirán en la misma tendencia. En este momento nos encontramos a 18 grados en Arganda. Lunes 25 de abril nos centramos en Fuentidueña de Tajo. Y es que un guardia civil ha sido detenido por disparar y matar a otro hombre en una discusión de tráfico en la A3. El suceso se ha producido alrededor de las 7 y media de esta mañana. Al parecer, los hechos se han desarrollado tras un accidente entre dos turismos en el kilómetro 68 de la carretera de Valencia, a la altura de Fuentidueña de Tajo. La víctima al volante de un Opel Zafira chocó contra la mediana y de rebote impactó en el lateral del vehículo del presunto asesino con el nombre Ángel Luis Viana Jiménez, un turismo de la marca BMW. El varón que ha fallecido es de nacionalidad marroquí y de unos 39 años de edad. Residente en la localidad de Illescas ha muerto a causa de tres disparos en la cabeza que han sido efectuados presuntamente por el guardia civil de 31 años, destinado en Quintana Roo de la Orden y que ha sido detenido. El guardia civil se encontraba fuera de servicio de baja médica por enfermedad común, lo que no le impedía llevar su arma reglamentaria. Lleva en el cuerpo desde hace diez años y al realizarle el test de alcohol y drogas, ha dado positivo en el consumo de cannabis. En este momento se encuentra detenido en el cuartel de la guardia civil de Arganda. Nos ofrece más detalles Javier Chivite, portavoz de emergencias 112 Madrid. La primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se ha producido a las 7 y 37 minutos de esta mañana. Avisaban de un accidente de tráfico en la A3, kilómetro 68, a la altura de la localidad de Fuentidueña de Tajo. Al parecer, después del accidente, se produjo una discusión entre los conductores de ambos vehículos implicados y uno de ellos disparó sobre el otro. El Suma, cuando llegó hasta el lugar, el Suma de la Comunidad de Madrid, confirmó la muerte de un varón de 37 años, uno de los conductores implicados, mientras que el otro conductor, un varón de 31 años, presentaba contusiones leves como consecuencia del accidente. Fue dado de alta por el Suma y, posteriormente, se lo dejó en manos de la Guardia Civil, que es quien se ha encargado de las investigaciones. Los efectivos del Suma se han desplazado a la zona, pero debido a la gravedad de las lesiones, puesto que los disparos se concentran en la zona de la cabeza, únicamente han confirmado su fallecimiento. Más noticias continuo, ha abierto el plazo para inscribirse en el VII Plan Municipal de Empleo de Arganda del Rey. El objetivo de esta iniciativa es favorecer la reinserción laboral de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Los interesados en participar deberán tener entre 16 y 65 años de edad, estar empadronados en Arganda, certificar su situación de desempleado e inscribirse en la Oficina de Empleo del Municipio. En esta convocatoria se cubrirán hasta 50 plazas, 44 para tareas de mantenimiento urbano, dos para informadores turísticos, dos de auxiliares de información y otros dos de monitores de ocio y tiempo libre. Nos ofrece más detalles el concejal de Empleo en Arganda, Irene Uvara. Le escuchamos. Este es el séptimo plan de empleo. La corporación sensible, la corporación anterior, en el pleno aprobó por unanimidad sensible de la situación difícil que tenía el municipio de Arganda con el tema de desempleo. Y entonces lo que ha ido haciendo por dos planes de empleo anuales que se han ido en caso de ese séptimo plan y el objetivo es de alguna manera ayudar a la población de Arganda que están de alguna manera en una situación mucho más dura y dar a las cifras grandes que hay de desempleo. El objetivo es colocar a 50 personas, trabajar durante seis meses en diferentes puestos de trabajo de arrendamiento, como jardineros, albañiles, algún asociado administrativo, etcétera, etcétera. Las solicitudes deberán presentarse hasta este miércoles 27 de abril. Los contratos tendrán una duración de seis meses y prorrogables durante los cuales las personas seleccionadas, además de trabajar, también dedicarán el 20% de su tiempo a formación y cobrarán un salario que ronda los 700 euros. Si el comienzo, como se dice ya en las redes y en la página del ayuntamiento, es hasta el día 27. Yo invito a todos los vecinos y vecinas de Arganda que estén en esta situación de necesidad, que son muchos, a que se apunten. De ahí saldrá una lista de precios de 200 y de ahí luego a los 200 tendrán entrevistas que harán los técnicos. Comentarte, como decía, que los puestos son diversos dentro del ayuntamiento. El sueldo, como comentábamos siempre, ronda 700 y pico euros durante seis meses para que a su vez consisten por el desempleo. Y dentro de la jornada o de los seis meses tienen una parte de formación. Señalan que la selección la harán de forma equilibrada para que haya tanto hombres como mujeres y se guiarán por criterios objetivos que se pueden consultar en la convocatoria pública. Y además, Vara afirma que hay una novedad. La verdad más importante es que se ha ampliado el plazo de empadronamiento. Se cogen hasta enero de 2015 y la valoración es positiva. Creo que todas las administraciones públicas, desde el municipio con las herramientas que tiene, pasando por la comunidad y el Estado y Europa, deben sensibilizarse de una vez por todas de que hace falta políticas activas de empleo. Ahí la crítica que podemos tener en este caso, y creo que es objetiva, no es objetiva, al Gobierno de las Naciones, que la semana pasada Europa nos ha tirado de las orejas a la nación, ¿vale?, a España como nación, porque no hemos sido capaces de gastar más del 20% del dinero que había de Europa para poder activar políticas, valga la redundancia política o invertir en políticas activas de empleo que tanto necesita. Entonces, de alguna manera, yo sí que requiero a las instituciones, subvenciones jerárquicas, en este caso comunidad y sobre todo Estado, a que se lo tomen en serio de una vez, porque hace falta políticas activas de empleo y hace falta que el empresario pierda miedo para poder contratar. Las solicitudes se podrán presentar en las oficinas de atención al ciudadano o en la propia Concejalía de Empleo hasta este miércoles. Más cosas, el PSOE de Torres de la Alameda pide al Gobierno regional mantener las subvenciones a la VESCAM. Entre las iniciativas que tiene previsto presentar el Grupo Socialista en el Pleno de Mayo, se encuentra la de solicitar a la Comunidad de Madrid mantener las inversiones previstas en el convenio firmado con los ayuntamientos y mejorar así la situación de los agentes de la Policía Regional. Además, en otra moción pedirán un centro de formación continua para los agentes, algo que consideran necesario debido, según dicen, a la descoordinación en el cuerpo del municipio. Desde la Comunidad de Madrid aseguran que se mantendrá el convenio de la VESCAM hasta su finalización en 2018, periodo que coincide con el fin de la legislatura. Cifuentes ha señalado que será el próximo Gobierno regional el que decida si mantiene estas inversiones que muchos ayuntamientos consideran imprescindibles, dado que sin ellas no podría hacerse cargo del sueldo de todos los agentes que disponen. Existen municipios donde estas brigadas suponen la mitad de los agentes. Cambiamos de asunto, aumenta en Eurovillas el número de casas ocupadas ilegalmente. Estos datos los ha registrado el Ayuntamiento desde Semana Santa. Hasta el momento se trata de ocho hogares que, según informa el Ayuntamiento de Nuevo Actán, están controlados por organizaciones mafiosas. La propiedad de las viviendas ocupadas es de los bancos en todos los casos, siendo hogares embargados y, según confirman, los habitantes son personas de raza gitana y de procedencia rumana. El consistorio de Nuevo Actán reconoce que está incapacitado para reaccionar ante la situación y que se limita a mantener una vigilancia constante en los domicilios por parte de la Policía Local, además de haber solicitado el corte del agua y la luz. Temen que se pueda producir un efecto llamada, lo que sería perjudicial para la imagen de la urbanización. Más asuntos. Canal de Isabel II Gestión utilizará contadores inteligentes para conocer el consumo de agua en los hogares madrileños, incluidos los del sureste. Señalan que es un proyecto pionero en España en el que llevan trabajando ocho años y que reconoce patrones de uso del agua en las viviendas gracias a unas técnicas avanzadas que cuentan con redes neuronales, artificiales y máquinas de vectores. El objetivo de este mecanismo es que el cliente conozca el uso que da hace del agua y, de esta forma, ahorrar a través de una mejor gestión, por lo que Canal de Isabel II quiere promover la eficiencia en el uso y en el consumo del agua potable. Esta iniciativa ha supuesto una inversión de 100.000 euros y la empresa estudia patentarlo para exportarlo a otras organizaciones de abastecimiento de agua. A partir de este sistema se pueden identificar los usos finales del agua en cada momento y determinar incluso los litros que se han empleado en los distintos electrodomésticos, como la ducha, grifos, lavadoras o lavavajillas. Así lo ha explicado el subdirector de Canal Gestión, Francisco Cubillo. El objetivo es identificar los usos finales del agua en los hogares, o sea, cómo, cuándo y cuánto se usa de agua en cada uno de los dispositivos domésticos, en baños, en duchas, en lavavajillas, en riegos, en lavadoras, etcétera. Y también determinar posibles pérdidas de redes interiores de los edificios o de las viviendas en concreto. Todo ello se consigue a partir de las lecturas de un único contador de alta precisión, entrenado para distinguir en qué se está empleando en cada momento el agua de una casa. Ese entrenamiento es el reconocedor de patrones de uso del agua. Gracias a estas técnicas de inteligencia artificial y a este contador y a ese aspecto inteligente, cuyo desarrollo final, al final, se está ultimando tras ocho años de estudio y de recogida de datos, aumentará la eficiencia en la gestión del agua. Hasta el momento, proyectos similares, tanto en España como en Estados Unidos, por ejemplo, han estudiado el consumo de los hogares, pero no el uso del agua. Y esa es la principal dificultad que ha tenido el canal, pero cuenta con una metodología original que identifica automáticamente sus usos a través de análisis estadísticos sobre los datos registrados. Más cosas argan, la del Rey cierra un fin de semana cervantino, superando las expectativas. Se han realizado diversas actividades para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, entre ellas la lectura del fragmento del Quijote, en la que participaron miembros de la Corporación Municipal. El alcalde, Guillermo Ita, afirma que de esta forma promueven las actividades culturales en Arganda y además reivindican el lugar de Cervantes en la localidad. Le escuchamos. Nosotros no entramos desde Arganda en la polémica de dónde nació Cervantes. No queremos entrar en esa polémica, pero sí queremos reivindicar el origen de Cervantes también en nuestra localidad. Está documentado que la familia Cervantes de Arganda, la familia materna del escritor es de Cervantes, con historia radicada aquí en Cervantes. Y no podemos llegar mucho más allá porque no hay una documentación exhaustiva de cuál es el origen, el nacimiento de Cervantes. No entramos en esa polémica. No queremos entrar en una falsa polémica que desvirtuara lo que nosotros queremos poner sobre la mesa, que es que Cervantes pasó aquí sus primeros días, sus primeros tiempos. Aquí estaba la casa de su abuela. Aquí posiblemente también estaba la casa de sus padres. Y eso es lo que queremos nosotros reivindicar. Pero bueno, no tiene quizás mucha importancia cuál sea ese origen. Sí lo que queremos decir es que toda esa cultura está heredada también en Arganda y eso es lo que queremos nosotros poner sobre la mesa. Las actividades que se han realizado hasta ahora han tenido mucha aceptación entre los argandeños. Así lo ha valorado en nuestros micrófonos la concejal de Educación y Cultura, Monserrat Fernández. Pues la verdad es que hasta el momento estamos muy satisfechos. La valoración es muy positiva. Ha respondido perfectamente la gente, encantada de todo este tipo de... Vamos, la iniciativa en general. De hecho, ha habido personas que nos comentaban que hacía mucho tiempo que no salían y se han acercado desde el mismo viernes a ver el mercado Cervantes y a las numerosas actividades que allí se han desarrollado. Así que, como le decía, estamos tremendamente satisfechos al ver contenta a la gente y al responder a las expectativas que habíamos puesto en ella. Bueno, de hecho, se han desborrado. Las expectativas han sido superiores a las que nosotros en un principio habíamos calculado. Las actividades en torno a la Semana Cervantina continúan hoy hasta el próximo 29 de abril. La concejal afirma que hay jornadas para todos los públicos y pueden escuchar la entrevista completa Una y 59 minutos, como último apunte, les indicamos la farmacia que está hoy abierta en Arganda de Guardia y es la que se encuentra en la calle Juan de la Cierva, número 20. Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Volveremos mañana a eso de las 12 y media con Medios Días en la Onda, dirigido y presentado por Jorge Plaza. No hay tiempo para más. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias y empezamos lo que tiene toda la pinta de ser la última semana.